Rafael, lo que dice la clínica Reina Sofía es que efectivamente una persona particular habría ingresado a la habitación del señor Luis de 71 años y se robó el celular del señor, del paciente y la billetera de su esposa. El ladrón habría intentado realizar varias compras en los locales que quedan a inmediaciones de la clínica. O sea, mi mamá, como dejaba a mi papá solo, sabiendo que en cualquier momento entra alguien y puede robarse tus pertenencias. Entonces, pues la verdad sí, estamos muy tristes. La familia de un señor de 71 años que estaba internado en el hospital universitario Reina Sofía denuncia que mientras estaba bajo los efectos de un sedante, presuntamente le hurtaron varias de sus pertenencias. Le cierra la puerta a mi papá, lo deja despierto. En ese momento también le ponen su medicamento, entonces pues eso lo pone gracioso, somnoliento, se quedó dormido y entra una persona, se lleva el celular de mi papá, la billetera de mi mamá. En cuanto se percataron de la situación, solicitaron que les permitieran ver las cámaras de seguridad del hospital, pero la respuesta fue un no, a pesar de que les confirmaron que sí ingresó alguien a la habitación. ¿Cómo es posible que no prestan los medios para uno hacer algo? Además, en ese mismo momento mi mamá recibía mensajes a su teléfono de compras declinadas de 7 millones, de 3 millones, de 4 millones, incluso recibió una de 500 mil pesos en la droguería que queda ahí abajo de la clínica Reina Sofía. Según la esposa del señor Luis Alirio Plazas, la sugerencia que le hicieron es que radique una queja y espere respuesta.